Música 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 Y tú, con la atención, ponchichito, con el chile y la curuca, que me lo hizo Y tú, con el sufrimiento En el cuerpo a canto, en mis pensamientos, en el reloj volante En el tiempo amiguit, entre los amigos, bellas como el sol Iluminará este gran amor Soy, 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 soy yo, soy, 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 soy… Yo te que estaba conmigo y tu jugabas conmigo Y con distinta y tú la que me lo ido ¡Gracias! 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 Corazón amaneció prendido en fuego ¡Fuego! ¡Fuego! Fue un morrerito que pasó cerca de mí ¿Y qué me dejó así? Corazón amaneció prendido en fuego ¡Fuego! ¡Fuego! Fue un morrerito que pasó cerca de mí ¿Y qué me dejó así? ¡Gracias! 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 ¡Fuego! Fue un morrerito que pasó cerca de mí ¿Y qué me dejó así? Corazón amaneció prendido en fuego ¡Fuego! 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 Un jovenito que pasó cerca de mí Y que me dejó caliente, caliente, caliente A ver esa palma, arriba Dame, dame fuego, dame, dame fuego Yo quiero más fuego, yo quiero más fuego Dame, dame fuego, dame, dame fuego Y quiero más fuego, yo quiero más fuego Wiggle, wiggle, wiggle Wiggle, wiggle, wiggle Ay, 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 ay Everybody's hot Everybody's hot ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!